del espacio publicitario. Este programa es de tipo informativo y de opinión. Que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Patronía. ¡Oh, oh, oh, yeah! Hoy es 11 de febrero de 2022. Ya viene el Día de la Juventud, que es mañana. Señor, don José Maestrachi carga un alboroto con eso. Detrás de cámara está Nati. En la responsabilidad de las imágenes, del audio, está Kelly Ernesto Colina. Frente a Cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a tener con nosotros acá en el estudio a Duros, grupo vetero que también es orquesta. Van a estar con nosotros, hablarnos un poco de su trayectoria, Ramón va a hablar de eso. También música aquí con ellos, los que pueden entrar aquí en el estudio. Bien, allí hacemos el milagro. Y, por supuesto, vamos a decirles a ustedes, según Vinicio Romero Martínez, lo que celebramos en el día de hoy. Gracias a Henry José Rojas, Revilla Internacional Broca, corredor de seguro, corretaje, por este bolígrafo. Hoy es día de Nuestra Señora de los Urdes, día nacional de Irán, aniversario, pues, de la Revolución Islámica, día nacional de los sociólogos y los antropólogos. Nace Tomás Alba Edinson. Se firma el Tratado de Letrón, del cual surge, pues, la creación del Estado Vaticano, 1929. El 11 de febrero, 1692, se presenta uno de los más graves casos de viruel en Caracas y luego se propaga la epidemia por toda la ciudad por medio de un esclavo que la había contraído. Aparece también con esta epidemia el bómito negro, mal hasta entonces desconocido por los caraqueños. 11 de febrero, 1743, el Capitán de Caballería, Juan José de Valderrama, y Aro toma posesión como gobernador de la provincia de La Grita y Maracaibo. Un día como hoy, el 11 de febrero, 1814, ocupa la población de Ocumara del Tú y el jefe realista, Francisco Roset. Un día como hoy, 1829, el prócer Zuliano, José de Colástico Andrade, es nombrado comandante general del departamento del Cauca. 11 de febrero, 1870, murió en Caracas el ilustre prócer, insigne, hombre público y presidente de la República, Carlos Zublet. 11 de febrero, 1876, se ordena el traslado de los restos de los próceres ciudadanos eminentes al Panteón Nacional en cumplimiento del decreto de Antonio Guzmán Blanco. Ya antes, sin embargo, habían sido trasladados a la antigua Iglesia de la Santísima Trinidad, los restos del Marqués Francisco Rodríguez del Toro, primer proceden a llegar a ese santuario de la patria. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que nuestros invitados de hoy son los duros. Orquesta Los Duros van a estar con nosotros en Desayuno de Noticias. Veamos el santoral para hoy, el santoral para hoy. Hoy es día, Nuestra Señora de Lourdes, saludos a todas las Lourdes, en especial a Lourdes Sánchez. Día de Lucio, Desiderio, Saturnino y Gregorio. Y Pascual. Bueno, Pascual Ardiles, Pascual, Patato Pascual, Pascual el del Cujicito, Bellavista, Barrilla muy famosa. Gregorio, Gregorio, José Gregorio Pérez Vargas, Gregorio Pérez Vargas, Gregorio Machado, Saturnino, Desiderio, Galicia, Lucio, 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 Lucio Gómez. Esto es Desayuno de Noticias, por acá, por Falconía, Canal 6, donde sí te ves. Vamos a hablarles de karate, de disciplina, vamos a hablarles de respeto, de autocontrol, sí, vamos a hablarles del dojo Mizukan, dojo Mizukan, ubicado en el unicentro Plaza, Allí está pues el dojo Mizukan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar de la Ribucay, Senchicay de Venezuela. Vamos todos a practicar karate en el unicentro Plaza, disciplina, respeto, qué bueno el karate, sí, señor, sí, señor, Toyo Mizukan. Villamar, 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 Villamar Suite, en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo, allí, tranquila, en el Villamar Suite, te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social, en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos, con lentas de vista óptica Díaz, en la avenida Ecuador, entre comercio Aris Mendes, de punto fijo, los exámenes más completos, la atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando, y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos, con lentes de vista óptica Díaz, vámonos para allá, te repito la dirección, avenida Ecuador, entre comercio, y Aris Mendes, de punto fijo, vista óptica Díaz. Baróquisú, ¿qué es Baróquisú? Son productos químicos, servicios y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería, y la mejor atención del equipo, de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina, y los muchachos, te esperan allí, en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida, el periodista, allí tienes a Proquisú, deja de estar llevando, agüitas perfumadas, para la casa, no, no señor, tenemos ofertas especiales, en Proquisú, diga que va de mi parte, tenemos descuentos, en esta oportunidad, en Proquisú, no, no, te engañamos, no señor, en Proquisú, lo mejor, se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar, y las piezas que había adentro, se salieron, la pantalla se partió, la pila se le perdió, y mientras lo recogía, se prendió en fuego, un perro me lo orinó, y así fue que se apagó, pero todas las piezas, se le fundieron, sé que no es fácil señor, pero diga por favor, que mi teléfono, tiene algún remedio, en Pixel, no nos sorprende tu historia, visítanos, y disfruta del servicio técnico, más rápido, de toda la ciudad, su teléfono ha quedado, como nuevo, Pixel, avenidas Jacinto, Lara, Unicentro Plaza, ¿Ya Pixel? Preguntaste el teléfono, que vas a comprar, ¿Hablaste con Douglas? No, tienes que ir allí, a Pixel, en el Unicentro Plaza, allí en el Unicentro Plaza, usted consigue, lo que busque, lo que no ande buscando también, allí todo, está para usted, en el Unicentro Plaza, desde el cafecito negro, el con leche, como le gusta, a don José Madestrachi, y a Jorge Brett, también por supuesto, la empanada asada, o frita, como usted la quiera, como le gusta a José Luis, y también, por supuesto, allí consigue usted, las clases de yoga, las clases de karate, con el sensei Simón J. Petit, con el dojo Mizuka, la vida le va a cambiar con el karate, ¿sí? Claro que sí, ponga el karate en su vida, para que usted vea, que va a ser diferente, yo que se lo digo, por experiencia, vamos con últimas noticias, que le dio Ernesto, expandirán sistema del metro cable, para mejorar transporte, en el país, los trabajos se realizarán, tras labores, en cable mariche, y cable tren bolivariano, Maduro, las autopistas del país, deben tener servicio de emergencia, las 24 horas, así eran antes, ponlo en la coro punto fijo, presidente del Coqui, era entrenado y financiado, por el gobierno de Iván Duque, servicio forense, certifica la autopsia, de alias el Coqui, eso está, por supuesto, en últimas noticias, vamos a ver, que tiene el Universal, las siete en punto, presidente Maduro, pretendían establecer, una base paramilitar, en tejerías, con financiamiento de Duque, organismos de seguridad, capturaron a siete delincuentes, y continúan, tras el Conejo, todo esto lo tiene el diario, el portal del Universal, España rechaza, tangentemente, la intención de México, de pausar, las relaciones, ministerio público, 62 integrantes, de los Tancol, han sido detenidos, desde septiembre, anunció el fiscal general, eh, veamos, ministerio público, abre investigación, por fiesta en el Tepuy, Cusari, canciller y Ceballos, evalúen la contestación, internacional y estrategia, para proteger, la paz del país, Ceballos, Colombia, mantiene estrategia, de aproximación indirecta, para desestabilizar, en Venezuela, vamos a revisar, líder en deportes, líder en deportes, son las 7 con un minuto, a ver, a ver, a ver, Lara abrió con dos doradas, el tenis de mesa, James Harford, jugará, con, los Tigers, a cambio de Ben Simmons, los propietarios, aceptaron, el bateador designado, universal, récord, 84 venezolanos, acuden, a los campos, de entrenamiento, y, Manfred, y dueños de equipos, preparan propuesta, económica, para este sábado, Freddy, Wett, último pitcher, en destacar al bate, y así el Puy, se uniformó, con los héroes, de Kiwon, yo creo que, es béisbol, coreano, Daniel Brito, le agradece a la vida, Atleti y Valencia, mantienen el suspenso, en la Copa del Rey, Lara pagó caros errores, en el juego aéreo, de debut copero, Blahovic, clasificó al Juventus, a semifinales, de la Copa Italia, Carabobo, con plantel renovado, Diogo J, acorta la distancia, del Liverpool, con el City, la velocidad de Obando, acompañará al Caracas, Federación Argentina, pide posponer duelo, ante Venezuela, Benzema, podría perderse, primer duelo, contra el PSG, esto está, en líder, en deportes, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver si logramos abrir, un portal de acá, del Estado Falcón, vamos a abrir, el portal, Noti Falcón, por acá, por acá, dice, Eber López, es asesinado, a balazos, en Oaxaca, periodista mexicano, a Maduro, a Boric Castillo, si se mete con nosotros, prepárense, y asesinó, a una mujer, por bailar, con su esposo, en Colombia, caramba, se puso brava, gobierno de calle, inicia los trabajos, de asfaltado, en la entrada, de Adícora, quedó, rejitimado, el consejo local, de planificación, pública, de Miranda, criollísimo, prepara un par de sabores, que enamora, para el 14 de febrero, este es un public reportaje, que está, en Notifalcón, esto es, desayuno, de noticias, vamos a ir a publicidad, recuerden que nuestros invitados, de hoy, en la gente, de la orquesta, duros, van a estar con nosotros, acá, en desayuno, de noticias, vamos a control central, y ya venimos con más, Inicio del espacio publicitario, ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia, trabajar con deleite, Mirasol Restaurán es servicio, pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto, tu computadora y teléfono celular, son máquinas inteligentes, lo que ocurre, es que no tienes internet, llegó la solución para tu empresa, internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro, no sufras más, confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet, más grande de Falcón, contáctanos al 0414-641-4634, y vuelve a vivir, en el siglo XXI, 0414-641-4634, Por más de 51 años, el Hong Kong, sigue siendo el rey de su economía, en todos los pasillos, está presente el legado de trabajo y esfuerzo, del chino lai, charcutería, carnicería, panadería, restaurante, y múltiples promociones en víveres, y en nuestra área de perfumería, el Hong Kong, calle comercio, de punto fijo, síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK, fin del espacio publicitario, seguimos con, desayuno de noticias, Sí, señor, estamos de regreso, ¿cierto, don José Maestrachi? Maestrachi, voy a leer Despertar de Noticias, ¿viste? Sí, señor, ya está la gente de Duros aquí. Bien, Despertar de Noticias con Richard García es en suceso. Ministerio Público investiga daños ambientales, dije, por fiesta en Tepú y Cusari. Divulgan imagen y acta de defunción del Coqui. Cadáver del Coqui cumplió 48 horas en Bello Monte sin ser reclamado. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana asesinan a instructor deportivo en Caracas. Ministerio Público, 62 integrantes de los Tank Hall han sido detenidos desde septiembre. Tribunal de Varinas condenó a 16 años de prisión a un Guardia Nacional por trato cruel. Frustran secuestro de un autobús en Carabobo, al menos seis detenidos. Policía Municipal Bolivariana de Carirubana da captura a dos sujetos que habían perpetrado un hurto a plena luz del día en la Universidad de Zulia. Bueno, ya le pusieron la mano. Hayan dos embarcaciones más del cartel de Zadana Alta, Píritu Falcón. Servicio de Investigación Penal del Estado Falcón practicó la captura de Isaías Jesús de 24 años. En el licentenario de Punta Cardón, después que le cayó a palos a una mujer. Polly Falcón detiene a un taxista de 42 años que fue pillado cuando distribuía drogas. Lo atraparon cerca de la redoma de Banco Obrero. De sur, Falcón detiene una gandola con 14 toneladas de harina de trigo por no poseer factura. Atrapan a cuatro hombres por ventas fraudulentas de carros a través de Mark Place en Los Taques. Regional es el alcalde Abel Petit, inaugura Casa de Justicia y Paz en el Parque Metropolitano. Segna Los Taques inició jornada de inclusión en sistema de identidad. Conce Carirubana sesionó por el trigésimo aniversario del 4 de febrero. Cura Sao mantiene la vista puesta en sus relaciones con Falcón. Espectáculos de Son Car y Rust y Trat se suman al aniversario de Punto Fijo. Inician trabajos de asfaltado en la entrada de Adícora. Quedó relegitimado el Consejo Local de Planificación Pública de Miranda. Gobierno de Hidrofalcón inspeccionaron rehabilitación de sistema en Adícora o sistema de rehabilitación de sistema Adícora. De Sur rescató a una dama asesorientada y la llevó a su casa en Punto Fijo. Entonces, desayuno de noticias. Por cierto que estoy leyendo que a nivel internacional, de Sur eliminó lo de la prueba PCR. Eliminada pues la prueba PCR allá en Ecuador como requisito para entrar al país. Eso es buenísimo que se haya pues eliminado. Por una parte, ¿no? Ustedes me dirán, ajá, ¿y entonces cómo se sabe el que tiene? Bueno, por ejemplo, el último, el Omicron, eso es una cosa tan fácil de detectar que parece una gripe, pero no es una gripe. Hay que tratarla como eso, como un COVID. Claro, diferente al otro COVID, solo los médicos saben cómo es el asunto. Sí, señor. Pídale consejo a los médicos. Y yo le voy a dar un consejo a usted, me voy a permitir darle un consejo para la vida de su hijo, para la vida de su niño. El karate, el karate en el dojo. Mizukan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar. Ellos son de la riva Ucai, Senchicay, Venezuela. 0424-688-3346. O busque Mizukan en las redes sociales y allí lo va a encontrar, señores. Doyo Mizukan está en el Unicentro Plaza en Santa Fe, frente a los edificios de Banco Obrero. Allí está el dojo Mizukan. Disciplina, respeto, señores. Piyamar, 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 Piyamar Suite en Santa Irene. El Piyamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila. En el Piyamar Suite te recomienda, lávate bien las manos, mantenga distancia social. En esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Piyamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, Entre Comercio, Arisimendi, de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre, Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, Avenida Ecuador, Entre Comercio, y Arisimendi, de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Broquisú, son productos químicos, servicios y suministros, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, señor, para trabajar la jardinería y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero, Mujica, Orgelina y los muchachos. Te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Broquisú, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor, tenemos ofertas especiales en Broquisú. Diga que va de mi parte, tenemos descuentos. En esta oportunidad de Broquisú, no, no te engañamos, no, señor, en Broquisú, lo mejor. No, 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 no. De la avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. ¿Te pites a Pixel? Vienes a Pixel a recibir el consejo que Douglas está esperando para darte. ¿Quieres un café con leche, un café negro? ¿Quieres una empanada frita, una empanada asada? A Jocelyn le gustan fritas, a Jorge Brete le gustan asadas. Y así, te quiera. ¿Quiere una línea Digitel, una línea Movistar? Allí lo decide y le pide el consejo a Douglas, como hizo ya pues Kelly, Ernesto Colina, que ya se decidió. ¿Quiere practicar yoga? Allí lo puede hacer en el Unicentro Plaza. ¿Quiere practicar karate? Allí también, ahí está mi hijo, Simon J. Petit, el sensei, con el dojo. Mizzukan en el Unicentro Plaza, allí en Santa Fe. No se confunda usted. Vamos a enviar saludos a Rosa Manaure, que nos está pues enviando bendiciones, igual que José Luis Reyes. Saludo para José Luis Reyes, de Venezuela Dura, por Cariduana FM. Vamos a ir entonces a publicidad y al regreso, venimos ya con la gente de Duros. Tenemos música hoy en el estudio con Duros. A publicidad ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, arroba supermercado piso HK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. ¡Gracias! 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 Pero ahora no quiere... ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Vale a decir que no? Que estaba malo ya no, ya está bueno. Apagó la luz Martí, ¿oíste? Era tu preocupación. Esto es Desayuno de Noticias, gracias a Rafael Perozo, pendiente de nosotros. Iván Salas también, se escribe en resumen de noticias. Pero vamos a hablar de música de aquí en adelante. La gente de Duros, que ahora es orquesta, que han tenido toda la vida su grupo gaitero. Pero, ¿quién mejor que Ramón para que nos hable del grupo? Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días, Martín. Bueno, sí. Nosotros ya tenemos 46 años en la palestra musical. Y siempre, bueno, desde que empezamos hemos querido innovar a duro. Y siempre hemos tenido baterías, timbales. Entonces, para estar todo el año. Pero, ya este año lo hicimos como orquesta. Incluimos metales ya, para bailar, música bailable. Y ya estamos invitados para las ferias de Punto Fijo. Qué bueno. Tiene un buen arranque. Y, por supuesto que Martín está en el programa. Martín es el que coordina. Es coordinador de Desayuno de Noticias. De Noticias. Presenta a tus compañeros. Bueno, este... Ivo Chirino. Manager del grupo. Play Romero. Director musical del grupo, mi hermano. Bueno, entonces, y los muchachos de duro que están ahorita viendo programas allá. Exacto. Pero el que tiene micrófono, el que tiene aquel del lado, que es el que puede hablar. Para el señor. No, este... Buenos días. Aquí, este... Muy contento por estar iniciando este año el... Duro como orquesta. Un poco de... Sacándole provecho a lo de la pandemia y toda esa situación. Entonces, como los grupos de gaita es nada más en diciembre, nosotros quisimos hacer este año, tocar todo el año. Entonces, este... Venimos con ese emprendimiento, meterle metales y tocar canciones tropicales, más que todo bailables. Música para todo el año. Duros. Y qué dice el General Manager, pase el micrófono para que nos hable y nos diga. Bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. Estoy nuevo con los muchachos. Los conozco de toda la vida. Mi papá fue Guillermo Chirino, presidente de la MAEF en su momento. Y nos encontramos hoy a todos los días. Siempre nos hemos encontrado y ahorita nos encontramos y me hicieron la invitación. Y bueno, qué más para hacer este... Presentar a los muchachos de los duros que tienen tanta trayectoria. Y andar en la calle, buscando y ofreciendo nuevos artistas que están dentro de la región. Por supuesto. Hay que comer todo el año. Yo lo digo de esa manera, ustedes lo dicen de otra forma. Bueno, así han comenzado grandes grupos a nivel nacional del Zulia para el mundo. O sea, qué mejor ejemplo que Huaco. Comenzó con Gaitas y luego tuvo que ir modificando. Tuvo un nuevo ritmo que fueron incorporando y que les permitió trabajar los 365 días del año. No importaba a Huaco, Huaco lo buscan en cualquier época que se les necesite. Y ustedes yo supongo que están marcando pues una... Como un ritmo dentro del tiempo. Ahora, carnavales, ¿no? Luego viene Semana Santa y así pues van adaptándose poco a poco a lo que será este año, 2022 y los que vienen, 2023 y hasta que Dios decida que ustedes estén unidos con duros como orquesta. Principalmente el ritmo, Ramón. Este, nosotros este, este, tenemos desde hace muchos años atrás, tenemos desde hace muchos años atrás, esta inquietud y hemos tocado ya, todo el año tocamos, pero tenemos como la banda Cacao, que fue banda Frappé, los mismos integrantes de duros, pero ya este, estamos más organizados y nosotros varios años atrás vendimos el grupo duros como banda, pero aquí la gente no lo compraba porque decía que ese era gaitero. Entonces, pero sí, nosotros teníamos la inquietud de ser la música bailable. Y eso, de hecho, ya la hemos hecho de muchos años atrás, pero ya nos organizamos como duros y ya tenemos propuestas de los carnavales de los taques y de los carnavales de Pueblo Nuevo. Entonces, bueno, ya empezamos con buen pie, con esos toques y aspiramos a mantener el grupo como todo el año, música salsa, merengue y huaracha. Y música estilo huaco también. Claro. Freddy. Sí, este, como lo dijimos, pues hay que comer todo el año, entonces nosotros hicimos eso, este, tocando, ahorita estamos montando los temas bailables, tenemos la participación en el grupo de Lizbeth Martínez, ella es una artista de gran trayectoria, los muchachos, los cantantes, son muchachos nuevos, con el respaldo de los músicos de duros de toda la vida y también tenemos, este, yo tengo la dirección de la orquesta completa con los metales y con los muchachos de la percusión, hicimos una fusión bien buena para este año. Gracias por, este, gracias a Dios por habernos dado esos talentos, pues. Estamos hablando de canciones, por ejemplo, si, yo sé que no me está viendo, pero para hacer el comentario de Luis Alfonso Félix García, que le gustaba la música tropical, o sea, todo lo que tuviera que ver con Villos, Caracas, Boy, y los melódicos, hacía pues más o menos algo de eso, pero ustedes también se van hacia la salsa, ¿no? O salsa vieja, salsa dura, o salsa erótica, ese tipo de cosas que se tocan o que se tocaban antes y que ahora hay que buscar, como dice, el acomodo dentro de las orquestas, ¿no? Sí, salsa, más que todo salsa de la vieja, por ejemplo, canciones de Celia Cruz, temas de los melódicos, las chicas del can, en la parte nueva, McAnthony, una variedad de temas, Guaracha, Los Blancos. Bueno, usted no lo pudo explicar mejor, me fue pasando por épocas hasta llegar a McAnthony, ¿no? Exacto. Más gráfico imposible. Las canciones de aquí, por ejemplo, Los Blancos, Villos, Caracas, Supercombo, Los Tropicales, hay una variedad de temas bien buenos. Y que ahora están de moda los famosos covers, los festivales estos que graban y que en diciembre, bueno, los escuchamos en cantidad, en el caso del Pollo Brito, del caso de Argenis Carrullo, que creo que grabó Argenis Carrullo algo en honor a Los Blancos, creo que es lo más reciente de Argenis Carrullo, que lo escuchaban estos días, ¿no? Sí, lo hizo, sí. Entonces, ellos están haciendo eso por allá y bueno, nosotros, ¿por qué no hacerlo? Y en vivo, porque el cover se ve que es en vivo, pero eso es ya grabado, pues, eso es un tema. ¿Pregrabado? Sí, grabado, pero nosotros estamos haciendo... Se cuidan los detalles, por supuesto. Exacto, sí. Entonces, nosotros estamos metiéndole de lleno los estallos y todo eso para que salga todo bien. Ya lo han hecho, o sea, ya han tocado, lo es duro, ya no es nada nuevo. Pero el compromiso del que le dará, pues, inicio a esta etapa de ustedes, por no decir temporada, pues, decimos temporada, lo seguimos ligando a lo que son los conjuntos gaiteros, pero siempre van a ser gaiteros, aunque ustedes, como se dice, es imposible quitarse, pues, esas ganas de encima y esa esencia. El compromiso que los inicia, pues, como orquesta de este año, ¿cuándo es? Bueno, ya... Ya me hablaba de los carnavales, pero... Sí, este... Tuvimos la invitación de la... De... De Abel Petit, porque nosotros, duro, tocó varias veces en la campaña. Entonces, él prometió ayudar a los músicos en las ferias de puntos fijos, en los carnavales. Y entonces, cuando... Él gana, nos llama para que participemos, pero como orquesta. Y ya nosotros tenemos ese proyecto. Y entonces decidimos ensayar para los carnavales, pues, porque, este... Los carnavales, o los carnavales, las fiestas grandes de eventos de, te digo, de Venezuela, lo agarraba un empresario que era a nivel nacional. Y nosotros, como músicos de aquí, quisimos hacer que los carnavales fueran de talento regional. Y entonces, ok, van muchos grupos, se está apoyando muchos grupos de aquí de puntos fijos. Casi todos los grupos van a tocar. Y, este, alternando con los grupos que vienen de Venezuela, pues. Entonces, a nivel nacional. Y decidimos, este, también, este, participar como orquesta. Y, no sé, y de ahí darle un apoyo que estaba muy caído a la Asociación de Músicos del Estado Falcón. Para ver si el sindicato vuelve a surgir, la AMAE, vuelve a surgir, gracias al apoyo que nos tenemos del alcalde, pues. Que fue la idea. Y, no sé, y ya están muchos grupos van a tocar aquí. Muchos grupos de talento regional. Están todos organizados ya, no sé, se nos está dando esa oportunidad. Y, no hay que despreciar, porque esa oportunidad, teníamos tiempo que no, que no se montaba tanto grupo, tarima aquí, en punto fijo. Porque siempre hacían las fiestas y venía talento de todos lados y no se apoyaba el talento de aquí. Entonces, así como la alcaldía de Los Taques y la alcaldía de Pueblo Nuevo. Están apoyando a los grupos de aquí. Entonces, y vamos a ver si reactivamos otra vez la AMAE. Con nuevas directivas. Y, este, para ver si el sindicato vuelve a surgir como fue hace muchos años atrás. Estamos conversando con Duros, la orquesta Duros. Duros, yo fui testigo de esa promesa. Estaba Martí Hurtado conmigo, estábamos en la sede de la orquesta, allí. Y, surgió un comentario y dijo, no, yo voy a apoyar, dijo Abel Petit, en presencia nuestra. Voy a apoyar el talento de aquí, a la gente de aquí, le dijo a la gente de la orquesta que estaba pues allí presente. Porque estaban revisando la sede de la orquesta que tiene muy malas condiciones. Y, entonces, habló del apoyo durante los carnavales para las orquestas de acá. O sea, repito, fui testigo de esa acción allí durante esa promesa. Y, qué bueno que la esté cumpliendo. Por lo menos ustedes son testigos de que la está cumpliendo, pues lo han contratado para los carnavales. Hay varios grupos que también me han dicho que ya también están pautados para los carnavales y para las ferias. Y eso me condena mucho porque se le da un valor al talento regional, que es muy bueno. Aquí hay demasiado talento bueno. Se ha visto los videos, los covers. Aquí hay mucho talento. Entonces, vamos a echar para adelante con los grupos. Bueno, si se le da la oportunidad, como dice, hay que... Tenemos el talento y hay la disponibilidad. Vamos a ir a publicidad, regreso, seguimos conversando ustedes y nosotros con la orquesta Duros. Ya venimos. ¡Oye! ¡Dáme lo tonto, dáme lo tonto! ¡Con duros! ¡Duros! 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 Comunidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio, Mirasol Hotel Boutique, más que un negocio, una experiencia, en la avenida intercomunal Alí Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes Internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de Internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634 En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con... Desayuno de noticias. La base esencial de esta orquesta es la familia Romero. Pero un aplauso para ellos, por favor. Eso. Y la más chiquita de la casa. Seguimos con más. Ok, se vuelve a bailar. Un saludo a Diana. De parte de Joe, con mucho cariño. Salió Ticke y demás. Va a bailar. Aunque yo no puedo mover mucho aquí. Me caigo. Eso que estábamos viendo son videos. Que está... Duros. Por cierto, eso era en la estancia cuando se presentaban. Sí, sí, sí. Ahí en la estancia. Y otros grupos que se presentaban en ese tiempo. Yo creo que esa programación ya no se está haciendo. No, ya no. En la estancia. Es una lástima porque era una oportunidad para distintas agrupaciones de estar presente y mantenerse vigente. Cosa que, por supuesto, evaluamos de los años para acá, la pandemia, todo ese tipo de situaciones, se le ha puesto cuesta arriba a la mayoría de los músicos. Porque se mantienen muchos de ellos a través de las redes sociales, ¿no? Sí. Es la forma. Y bueno, arroba los duros orquesta. Por ahí no pueden seguir. No tenemos mucho material aún, pero a partir de ahí comenzamos a darle varios regalitos. Exacto. Y la parte que hablaban de volver a que la MAEF se organice, que la MAEF tenga pues esa representatividad para los distintos músicos en el estado de Falcón. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista organizativo? Porque estás dentro de eso de representar, en este caso a duro, o pueden ser otros. Sí. Sí. La MAEF siempre ha sido una organización que buscó apoyar a todos los músicos y aún existe. Ahorita está el señor Chalique Becerri, pero ha dejado de tener apoyo. Y con el apoyo que le puede dar el gobierno o que le pueden dar otras instituciones, ellos lo rebotan en todos los músicos. Porque ahorita hasta simplemente una misa para los muchachos, vamos a hacerle un compartir, vamos pendiente que hay un evento. Y en este evento viene un grupo nacional, pero no tenemos grupos regionales. Anteriormente era uno a uno. Si venía alguien de afuera, de aquí era uno. Y se buscaba la manera de tener la mejor representación. Y hoy en día salir a estar pendiente de eso, se necesitan recursos. Simplemente el despertarme, el afectarme, la barbería, son cosas que necesitamos apoyo. Y si hay personas que tienen tantos años de experiencia, tenemos que tenernos en cuenta. Sí, y además lo que es la voluntad de los músicos. Sí, sí, los músicos ahorita, vamos a decir, nos unimos para reactivar el sindicato, la asociación musical. Y bueno, a ver si podemos ayudar a Chalique. Se deja ayudar para reactivar y porque hay una... Nosotros tenemos la MAEF, tiene una resolución y tiene una ordenanza para talento. Y entonces hay que aprovechar eso. Hay que aprovechar eso. O si no, hay músicos que quieren hacer un sindicato paralelo. Pero vamos a ver si reactivamos. Yo creo, bueno, independientemente, yo no soy músico, pero creo que en la unidad está el detalle. Ahí debe estar el secreto, en el que todos se puedan unir y tener un mismo criterio para poder avanzar. Sí, sí, tenemos que avanzar porque esto tenía muchos años engavetado. Entonces, vamos a decir, la MAEF tenía ayuda de las petroleras, de la misma alcaldía, porque yo trabajé en Contraloría y tenía una ayuda, pero eso no se aprovechó mucho. Vamos a decir ahorita, con la disponibilidad del alcalde, que ya nos está ayudando, reactivamos la MAEF y le damos play al talento regional, que es mucho y muy bueno. Hay que aprovecharlo y hay que sacarlo adelante y ahí vuelvo, e insisto, con lo de la voluntad de los que están en esa área, pues los músicos, para que puedan seguir adelante. Porque si de repente ustedes están al frente de la MAEF o están al frente de otro grupo y no hay la respuesta por parte de los interesados, no van a llegar a ninguna parte. Y nadie va desde el gobierno a ayudarlos o desde las empresas si no ven las ganas que puedan tenerlos. Sí, porque nosotros, la MAEF tenía una oficina en el Ateneo, pero no lo visitaba nadie, que no había ni una secretaria, ni una computadora, nada. Entonces, nadie, nadie casi con esos recursos, nadie le da ánimo a trabajar así. Pero si ya con la ayuda de los músicos, primeramente, y del jefe del sindicato, el secretario general, que puede ser que se elija otra directiva para reactivar a esa asociación y saber que aquí hay mucha gente con ganas de trabajar, trabajar para los músicos de aquí. Y, Or, cuéntanos, planes de ustedes como orquesta, de cómo avanzar, pues, e ingeniárselas, reinventarse. Sí, por ahí lo primero es prepararnos para las ferias, que queremos dar una gran sorpresa en Tarima. Mucha gente nos conoce como gaiteros y, bueno, aparte de que todos tienen en su corazón gaiteros, son músicos, son profesionales y van a hacer de la música lo mejor posible. Planes, por ahí hay unos temas, yo no les he comentado a las muchachas, pero estuve pensando estos días y hay unos temas que ya sonaron de los duros. Y, nada, revisar las gavetas, ver que se pueden mejorar y convertirlo en algo como un cover, pues. O un cover, que sería la palabra correcta. Unos videoclips, fotos y manejar mucho las redes. Salir a la calle a buscar clientes, a visitar, no solo aquí en Mundo Fijo, salir, salir a Valencia, Tucacas, Caracas, Maracaibo, visitar, abrir, tocar muchas puertas. Bueno, es que esa es la ventaja que te da las redes sociales. Exacto. Eso es universal. Puede estar aquí como puede estar en Hong Kong, por ejemplo, extremo. Por lo menos, ayer me llamó un empresario de coro que hace eventos, ya preguntándome el estilo del grupo y los precios. Y, bueno, el presupuesto de eso, no sé, ya se los di, él va a hacer unos eventos, no sé, ya nos dice que nos va a tomar en cuenta. Y me llamaron de una emisora de radio de Puerto Cabello para entrevistarme, bueno, porque nosotros ya, yo llevo material. Y, no sé, ya por allá también nos han tomado en cuenta. ¿Cuántos son ustedes? Somos 12 personas, 12 músicos. ¿12 músicos? Sí. Que ya eres responsable de, como dices, siempre has sido responsable de una gran cantidad de músicos, pero ¿aumentó considerablemente este cambio de estilo o no? No, no, no. Solamente se incluyó los tres metales. Y la nómina integrante es la misma. La hija mía, que no está ahorita, porque está cantando una orquesta en Ecuador, está Lisbeth Martínez, el cantante. Y los demás son los mismos músicos de Duros. La directiva es la misma y la gana también es la misma. Sí, señor, el empuje de seguir adelante con duros orquesta. Kelly, esa misma canción que estabas colocando hace ratico, vamos a colocarla completa para que la gente disfrute de duros. Esa es Quimbara. Quimbara. Sí, Quimbara, Kelly. Búscala por allí, Quimbara, para colocarla completa y regresamos para despedirnos de este programa de hoy con la orquesta Duros. Sí, la puedes ir buscando cuando la tengas lista, pues nos avisa Kelly Ernesto Colina para Colombia. Allí la tienes. Suéltala, adelante. Un saludo a Diana, de parte de Joey, con mucho cariño. Salió Ticke y demás. Salió Ticke y demás. Los arceros, ¿dónde están a bailar? Quimbarakimbarakumbakimbamba Eh mamá, eh mamá Eh mamá, eh mamá ¡Por favor! Baila, baila La ropa me ha desayogado Como dije que llamó Que me espere un momentito Mientras ganó un guaguantó Dile, dile que no es un desprez Pues vive en mi corazón Mi vida está solo queso Rumba buena Y cuando ando Eh mamá, eh mamá Eh mamá ¡Baila, baila! ¡Baila! Quimbarakimbarakumbakimbamba Si quieres bailar, si quieres gozar Quimbarakimbarakumbakimbamba Si quieres bailar, si quieres gozar duro, vos vas a poner a bailar Quimara 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 qu Báilalos, báilalos. Sabroso. Vaya con todo la santa que suene. Así es que se goza. Pero que re-re-re-re-santa. Y se soltaron los caballos. De oro. 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 Estamos escuchando pues Quimera Quimera. Y parte de la historia de Martín Octavos. Sí. Porque tiene un micrófono en la mano. Esto es desayuno de noticias. Ya estamos despidiendo. Gracias por haber estado con nosotros. la gente de la orquesta, duros, siempre tendrán las puertas abiertas, por supuesto, el talento regional para que vengan a Desayuno de Noticias o puedan estar en aplomo limpio también, que nosotros acá en Falcon y damos preferencia a los talentos que acá tenemos. Gracias Ramón, gracias Freddy, gracias Cibor, le deseo mucho éxito que por supuesto que está asegurado por la calidad de sus interpretaciones, Ramón para que te despidas. Bueno, gracias Tifanio, siempre con duros, conmigo, con la gaita y ahora con los bailables, estamos a la orden y bueno, ya salvemos por las redes, ya la invitación para que participen con duros y están invitados para el 27, las ferias de Punto Fijo, el día de Punto Fijo, vamos a estar en tarima allí. Exacto, bueno, gracias por haber estado con nosotros, a ustedes amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares, nos vamos, pero antes contactamos directo, saliendo de Petronio con Martí, Hurtado y Pimentel, hoy pues es por, el viernes y hoy se vino pues Martí, Hurtado y Pimentel, directo allá desde donde César entregó pues la ropa, sí señor. Petronio, el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones, Martí buscando por tercer año consecutivo su título como el periodista mejor vestido del año, pero ahora está en la pelea con Luis Aguilar Leal, que está buscando su ropa allá en Petronio, va a estar dura la cosa así. Sí señor, va a estar como el nombre del duro. Duros. Buen día, Epifario. ¿Cómo estás tú Martí? Un placer, excelente, Petronio también tiene ropa... Sport. Sport, tiene ropa informal también aparte de los clásicos, ¿verdad? Los trajes entonces y los smoky, así que visiten a Petronio. Saludos a Ramón Romero y a todo el equipo de los duros, cuántos años, cuántas anécdotas tenemos en nuestra infancia con los duros y cómo me complace que en estos momentos hayan evolucionado, ¿no? La gaita, no se han quedado allí, los acabamos de ver ese extraordinario video a otros géneros musicales, bailables y bueno me complace también ver al amigo Chirino, conocí a su padre Guillermo Chirino, un asiduo defensor a ultranza del género musical y de la dignidad de la profesión del músico. Todavía recordamos cuando estaba allí en la calle Comercio hace años, en esa casa colonial que está invadida y sucia, llena de basura allí, allí funcionaba la MAEF. Después por supuesto, como ellos dijeron, funcionó allá en el Ateneo de Punto Fijo, pero a Guillermo Chirino se le debe en parte también esa lucha que emprendían, que venían atracciones musicales para acá y entonces no le daban oportunidad a los nuestros. Entonces esa figura de que acompañaran en parte fue una lucha tenaz esta y la dignificación por el salario, por la profesión, eso le debe mucho a Guillermo Chirino y saludos a su hijo que está con este equipo de verdad. Sí, esa parte se la dejamos a los mayores. Sí, bueno. Para que pudieran explicarlo. Yo estoy ahí, ahí. Martí, buenas noticias en las grandes ligas. Excelente, chico. Sí, lo del campo de entrenamiento, como lo sí lo hemos venido hablando, que ellos fueron cuidando siempre eso, de mantener la fecha del campo de entrenamiento para continuar con las conversaciones. Y una cosa que me preguntaba yo hoy en la madrugada, decía, ¿qué va a pasar con Botani? O sea, hay unos turnos que le van a hacer falta, ¿no? Porque antes podía ser opcional, ahora no. Y es obligatorio el bateador. El bateador designado universal, que estaba en una liga y ahora va a estar en todas. Va a estar en las dos. Va a estar en las ligas, tanto en la nacional como en la americana. Por eso le dicen que es universal. Va a ser polémica. Sí, señor. Y además entonces en la AAA, en todo lo que signifique mayor libre. Y efectivamente, martes, miércoles y ayer jueves se reunieron, ¿verdad? Lograron algunas cosas, las conversaciones, algunas, por ejemplo, algo importante, lo del bateador universal, ya se acordó, ya no solamente es una sola en una liga, sino en las dos ligas, americana como nacional, también se acordaron cosas también importantes de que hay que mantener la fecha, la fecha tanto del inicio del sprint trainer, que está fijado para el 15 de febrero, como el opening day, que es la apertura de las grandes ligas, que está señalada para el 31 de marzo. Uno muy ligado al otro. Uno muy ligado al otro, es que la gente los espera y que no pueden cambiarlos. No pueden cambiarlos. Leía que hay cerca de 100, por lo menos 84 que están fijos, que van, venezolanos que van al sprint trainer, pero siempre hay un número que se excede porque algunos equipos de las grandes ligas invitan, los invitan, carácter de invitado para observarlos y a lo mejor poder filmarlos. Otra también de los acuerdos logrados con Rock Manfred, el comisionado de las grandes ligas, con el sindicato y los propietarios de los clubes, se refiere también a una compensación, el DRAF. El DRAF es que cuando escogen unos peloteros del amateur, que son muy buenos, que los vienen observando, sobre todo de las universidades, y los escogen y les paguen grandes salarios por contratarlos. Y a veces los equipos los contratan y al poco tiempo se declaran agentes libres y se van. Entonces ese equipo pierde una cantidad de dinero. Entonces ellos reclamaban que le dieran una compensación pecuniaria, monetaria. Eso también se habló... Ese es un negocio. Es un negocio, es una empresa. Claro. Las grandes ligas es una de las mejores empresas del mundo. Después es la FIFA. Claro. Después de la FIFA son grandes empresas vinculadas entonces al deporte mundial. Por cierto que mañana... Mañana está previsto otra reunión. Sí, señor. Pero mañana sábado pudieran llegar a unos acuerdos. Porque hay algo económico en esa reunión de mañana. Sí, económico y lo único que se ha logrado hasta ahora es el salario mínimo de los equipos de Grandes Ligas, que son 615 mil dólares por temporada. Pareciera estarle pasando... Ya quisiéramos nosotros... Martín, pareciera estarle pasando por un ladito las cuestiones económicas para no entrar en conflicto. Exacto. Pareciera. Pero creo que ya este sábado les toca. Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber un acuerdo. Este sábado mañana se producen entonces un problema de acuerdo. Yo creo que va a haber entonces el Spring Training el 15. Yo creo que va a haber Open Day el 31 de marzo y vamos a tener una serie mundial y no va a pasar como en el año 94. Recuerda que también una huelga de peloteros no tuvimos entonces final de temporada y no tuvimos serie mundial. Pero sí tuvimos un campeón honronero. Pero sí tuvimos un campeón honronero que fue en ese caso Antonio Armas. Antonio Armas, el venezolano. 43 cuadros populares. 43 rones. Creo que jugaba en esa oportunidad para los atléticos de Oakland. Estaba con los Medias Rojas y compartió el liderato con Jim Wright en ese entonces. Era pues el terror de los pitchers ese par de jugadores. Martín, tu invitado de hoy. Hoy vamos a estar conversando con Ronald Durbin. Vamos hoy a hablar de un... No es un deporte, ¿verdad? Es como una disciplina, es un entrenamiento nuevo que incluye gimnasia olímpica, que incluye ejercicios cardiovasculares, incluye levantamiento de pesas y está muy de moda. Es como una marca. Ese va a ser nuestro invitado en la mañana de hoy. Que yo me canse. Deporte. Usted no entendió nada, yo no entendía tampoco, pero esa es la idea. No, no, no. Tengo que explicar. Ah, sí, ah, qué bueno. No, entendí, pero me cansé. Ustedes de mente entonces, entiendes rapidito. No, yo entendí, pero me cansé. Hay que estar fuerte, ¿oyó? Para esos ejercicios. Sí, señor. Supongo que es poco a poco. Sí, sí, no, fíjate, esos ejercicios. Estaba viendo algunos videos y son los que usan, por ejemplo, los SEALS, los policías de Estados Unidos, los militares de Estados Unidos, son cosas fuertes. El levantamiento de pesas y la gimnasia rítmica, la gimnasia olímpica, todo eso lo incluye. Vamos a hablar de eso. No se lo pierdan entonces en Aplomo Limpio, que como siempre va a estar muy, pero muy bueno. Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Feliz fin de semana. Recuerden hablar con sus hijos. Recuerden hablar con los sobrinos, con los nietos, con la juventud. Es importante. Usted se quedará asombrado de las cosas que tienen que decir. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Hasta el próximo lunes. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Los quiero mucho y Dios me los bendiga. Si quieres formar parte del staff de coanimadores y coanimadoras de la temporada.